Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Última noticia, Varys y Yagmur finalmente estuvieron de acuerdo frente a la cámara. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Los actores favoritos de Turquía, Varys Baktas y Yagmur Yüksel, finalmente dieron la respuesta a la pregunta que se esperaba con impaciencia desde hacía mucho tiempo en el mundo de las revistas. Después de meses de especulaciones, la pareja admitió oficialmente ante la cámara que estaban juntos. Esta sorprendente declaración causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Los caminos de Varys Baktas y Yagmur Yüksel se cruzaron el año pasado en el set de una popular serie de televisión que protagonizaron juntos. Aunque ambos actores hicieron todo lo posible por ocultar su interés mutuo, no escaparon a las miradas atentas. En el baquestas de la revista se expresaron con frecuencia las declaraciones de los amigos del set y su círculo cercano de que se llevaban muy bien y disfrutaban pasar tiempo juntos. Sin embargo, la pareja optó por guardar silencio durante mucho tiempo ante estas acusaciones. La primera confesión que rompió este silencio tuvo lugar recientemente en un evento. Varys Baktas y Yagmur Yüksel fueron vistos juntos por invitación. Las actitudes sinceras del dúo llamaron la atención y estos momentos quedaron captados por la cámara. Ante las persistentes preguntas de los periodistas, Varys Baktas confirmó su relación diciendo, sí, tenemos sentimientos el uno por el otro. Pero no tenemos prisa por convertirlo en una relación. Todo va muy bien en este momento. Yagmur Yüksel sonrió y dijo, nos llevamos muy bien con Varys y disfrutamos pasar tiempo juntos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.